Bueno, pues otra vez estoy aquí de nuevo con el mondeo Si, por donde lo dejamos en el vídeo anterior Estuvimos restaurando los paneles traseros Que me pedí un vídeo entero para ello Cambiándole el volante, le estuvimos colocando uno que está En perfecto estado comparado con el que tenía Y poco más, así que en este vídeo Bueno, ya os dije en el anterior de que me llevo el pedido Así que tengo ya un montón de piezas Para empezar con el coche, que es el tema de motor Suspensión, frenos y demás Así que os voy a enseñar que es lo que he pedido Y lo que vamos a cambiar Bueno, todavía falta porque me llegue otro paquete más Que creo que son los frenos traseros del coche En fin, vamos a verlo Bueno, pues todo esto de aquí es lo que me ha llegado Del pedido para el formondeo Que sí, que si la suspensión, que si las juntas que hay que cambiar Que esta es la del cárter, la de las tapas de balancines Correa auxiliar, tenemos datos, bomba de agua Discos, pastillas, tacos, en fin Y creo que con esto puedo empezar y bueno Creo que incluso puedo terminar, bueno, que faltan muchas más cositas Igualmente, si voy viendo que a lo mejor falta algo Que si esto y lo otro, pues lo tendré que terminar comprando Y ya está Pero he tenido un problema con todo esto y es que Como ya sabes, desde que yo lo he comprado esto en Autodoc Que no es ninguna promoción ni nada Pero yo lo digo siempre Y es que cuando yo fui a realizar el pedido Les dije, bueno, miradme por número de bastidor Si lo que estoy comprando es compatible con este coche Ya que tú te metes, te salen ahí muchas cosas Que si una medida, que si esto y lo otro Y bueno, me enviaron un correo Y me dijeron, no, hay muchas piezas que no son compatibles Unas sí, otras no Y bueno, yo estuve mirando Me mandaron otro enlace con otro tipo de piezas Que si eran compatibles Pero es que yo las estuve comparando, viéndolas Y yo digo, son iguales Es que todos son las mismas medidas Y yo digo, mira Como he puesto lo del pedido seguro Que eso es algo que no sé por qué lo pagamos Porque si a mí algo, por ejemplo, no me sirve Tengo que tener la opción de devolverlo, ¿no? Porque si es algo que yo no voy a utilizar Y no me sirve en el coche Y es lo que tenéis en la página En fin, dejando eso aparte Les dije, mandarme todo lo que he pedido Que no sea de otra marca No lo cambiéis Que es algo que suelen hacer mucho Si no tengo esto de Monroa Y te lo envío de nuestra marca que es Stark ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que hago un pedido? Bueno, yo no A mí nunca me ha pasado Pero por ejemplo a mi hermano A mucha gente que conozco Hacen un pedido Por ejemplo, te pido esta correa Que es de la marca Continental Y me envías una que es de la marca Yo que sé, lo que sea Que no te digo yo de que sea de peor calidad O de mejor Pero lo que me da rabia Es que si yo te he comprado una cosa de una marca ¿Por qué me lo cambies en el pedido sin consultármelo? Continental Continental y me llega de la marca el prepucio En fin, esas cosas las tenían que mejorar Aunque ya lleva tiempo sin hacerme nada raro Y espero de que lo que haya pedido me sirva Y si no, pues lo tendré que descambiar No puedo hacer otra cosa Confiemos Confiemos en que todo esté bien Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con el coche Bueno, una cosa que no he mostrado Es que también he comprado los pasos de rueda No son originales Porque no los he encontrado en el desguazi Estaban todos allí reventados Así que he comprado estos Y creo que sí les sirven Porque he estado mirando Y son todas las cogidas iguales En fin, ya los miraremos Cuando los vayamos a colocar En el coche Vamos a empezar cambiando Lo que es el taco Bueno, sí El soporte que tenía roto Y el taco del motor Como me traje el desguace El otro día Esto Que es lo que se le había roto Pues vamos a quitarlo Y también el taco Que está fatal Y bueno No tengo mucho espacio Pero es lo que hay Allí es donde está roto Bueno, ahora cuando lo quitemos Lo veremos mejor Dios, chaval Empezamos bien Que no puedo quitarla Lo veis, ¿no? Roto Esto es lo que tenía roto De ahí un tornillo Estaba igualmente cogido Por dos partes Pero, claro No es lo mismo No lo vamos a dejar Esto roto al coche Es el mismo soporte Creo que el que cogí Del desguace Era un 2000 Del motor Bueno, aparte Este también estaba roto Como os dije hace tiempo Y el que me traigo De desguace Es exactamente La misma referencia Mismo todo Y eso que me lo traje A ciegas Yo digo, bueno Si no es, pues ya está Pero esto Está Es que Inmediatamente No hay goma Que amortigüe nada Esto no es un silent block Esto es Satarra Exactamente Los mismos Bueno, este está limpio Pero ya está Y este Es el taco nuevo Que le vamos a colocar Al coche Que es igual que este Yo creo que la diferencia Es más que obvia Se va a notar Cuando arranquemos el motor A ver, fuerte Pero tampoco Sin pasarnos Que rompemos aquí Un error Porque la liamos Que te cago Oye Dios Bueno, pues ya le hemos cambiado El taco que va debajo del motor Que ya habéis visto que estaba como el culo Estaba destrozado junto al soporte Que también estaba roto Eso ya nos lo hemos quitado de en medio Que es una tontería, pero ojo, ya está Vamos a cambiarle ahora el taco que viene justamente Aquí debajo, que es el de la caja de cambios Así que hay que quitar la batería El filtro del aire, bueno, la caja Y todo eso Que por cierto, la batería está suelta Desde siempre Que ya me traje el desguace también lo que es Lo que la sujeta aquí, bueno, luego lo ponemos Ahora para que se vea bien Como vamos a cambiar el taco que sujeta la caja de cambios En esta parte, pues al quitarlo La caja de cambios obviamente va a caer al suelo Así que voy a meterle el gato por debajo Sujetarla un poquito y ya le quitamos los tornillos Listo Ya tengo a punto que hable el gato debajo Así que vamos a soltar los tornillos Y ya tengo que hacer bueno yo creo que la diferencia es más que obvia no con es el taco nuevo bueno eso siempre se va a decir a ver se nota que éste estaba cuarteado está ya endurecido este se nota que son iguales así que vamos a montarlo en el coche para que apriétalo con otra cosa nunca ha roto una carta y rompe por mala suerte ya está esto ya está abrigado fuerte ya hemos cambiado los dos tacos que tiene el motor y nos faltaría este pero hay un problema y es que este taco aparte de que no lo encontraba lo he estado consultando y el taco sale por un dineral a ver si lo encuentro y lo cambio y si no pues ya está este es el principal el que siempre se suele poner malo pero es que si este taco me vale 200 euros y que no no recordáis que toda la parte de la admisión del coche incluso esto que es un tubo de aluminio que no sé porque viene de esta manera está cogida y con una brida estaba todo esto suelto y eso que aquí tendría que llevar un tornillo y abajo otro todo esto me lo traje de desguace junto a esta parte que es la que viene aquí así que vamos a arreglar todo este estropicio que tiene bueno esto de aquí es la otra parte de la admisión que han puesto otra vida a a a a a a a a este es el tubo de la admisión y aquí es donde tenía eso puesto que era como una especie de no sé en en fin he ido a quitarlo y me he encontrado por aquí detrás otro tornillo porque los habrán puesto a a a a el tema de la admisión ya lo hemos colocado esto por aquí que se ha quedado perfecto por aquí hay otro tubo que es de la otra parte ya que en esta caja de aire bueno, sí en donde va el filtro le entran dos entradas así que ese probablemente lo coloque por aquí ya que estaba puesto allí mal y lo pondremos bien se ha quedado genial ahora lo que voy a ponerme ya con este tema con los lavafaros y también arreglarle bueno, os lo voy a enseñar ¿ves esto de aquí? que está con bridas y que está aquí medio suelto los cables esto es el sensor de temperatura exterior lo que nos marca en el cuadro del ordenador de a bordo la temperatura que hace fuera y ¿qué pasa? que esto no está en un sitio colocado bien de hecho creo que va por debajo en el travesaño no recuerdo ahora mismo igual que el tema del conector fijaos como está con los cables aquí pelados metidos dentro que si tiro de ellos se suelta así que voy a ir a buscar entre todos los cables que tengo arreglamos esto y colocamos los lavafaros nuevos de hecho fijaos este lavafaros que tiene aquí un pegote de silicona que está pegado y creo que no deja pasar ni el agua ¿por qué? porque la tapa del lavafaros estaba pegada encima y ya está que chapuzas tío he encontrado la otra parte del conector que es lo que le falta al coche no sé qué han hecho con él realmente así que tengo que desmontarlo sacarle estos cables junto a sus terminales que son los que encajan aquí dentro y dejarlo pues como debería de ser ¿veis esto que tiene aquí de color azul? hay que quitarlo se saca esto y la goma no hace falta ¿veis aquí que tiene como dos pestañitas? tiene una para arriba y otra para abajo pues hay que meter el pinchito este bueno tiráis del cable a la vez que metéis el pincho levantas y tiras y ya hemos sacado el pin el conector nada de empalmar cables hacemos bien ya le he puesto el conector se ha quedado todo perfecto tengo que buscar la zona donde va exactamente el sensor de temperatura exterior ya que recuerde va por debajo pero no sé dónde exactamente así que voy a soltar todas las bridas que tienen puestos los lava faros y vamos a colocarlo todo aquel que me traje del derguace que está bien aquí sigue teniendo más bridas aquí otra aquí otra así que imagínate voy a cambiar una manguera por la otra el problema es que tiene agua limpia para brisas está casi lleno y se va a salir así que voy a soltar aquella goma y corriendo meto esta y así que se va a hacer ¡Gracias! Voy a colocarle los faros y probamos estos lavafaros, a ver si funcionan. Ahí está. Bueno, pues ayer estuvisteis viendo lo que le cambiamos al coche, le hemos arreglado los lavafaros, ya funcionan los dos, todo está pasado perfecto. Se me ha quedado pendiente pues algunas que otras cositas, así que como estuve haciendo un directo y estuve revisando las piezas que me llegaron del pedido para el coche, vamos a hablar acerca de ello porque creo que me han hecho el lío. O si no me han hecho el lío, ha sido un error que... que cuidado. Ya os mostré al inicio de este vídeo todo lo que me había llegado, que si las juntas, esto, lo otro. Mañana lunes falta porque me llegue un paquete que son los discos terceros del coche y tengo todo por aquí, la suspensión, los amortiguadores, todo, todo nuevo. Y claro, aquí estas dos cajas son de los guardapolvos, esto también son las copelas delanteras y esta es la copela trasera. A lo que yo pensaba, yo digo, bueno, en el próximo paquete habrán metido a lo mejor porque no cabía todo la otra copela trasera, la copela del amortiguador trasero. Entonces he estado revisando el pedido, lo estuve revisando en directo junto a ustedes y resulta de que solo me han enviado una copela trasera. Y dirás, ¿esto cómo ha sido? Pues os voy a enseñar que es exactamente lo que me ha pasado. Y esto ha sido también fallo mío y por parte de ellos, porque me la han jugado. ¿Y qué ha pasado exactamente con el pedido? Bueno, ya sabéis de que todo esto lo he comprado en la página de Autodoc. Como vuelvo a decir, no es promoción ni nada, podéis comprarlo donde os dé la gana. Cuando es una promoción se nota y siempre digo, abajo en la descripción os dejo el enlace, esto y lo otro. Y yo me he encantado de que colaboren conmigo, pero ahora no es el caso, llevan ya bastante tiempo. Igualmente, aunque yo colabore con alguna marca o con lo que sea, a mí no me dicen, tú no tienes que hablar perfecto en los demás vídeos. No. Cuando a mí me pasa algo, como ahora, por ejemplo, con el pedido que he hecho, que me he dejado 700, casi 800 euros. Bueno, sí, cuando haga el pedido de nuevo. Y es que cuando tú en Autodoc vas a añadir, por ejemplo, unos discos de freno, automáticamente se te añaden dos. ¿Qué ocurre? Pues que yo confié y es que cuando fui a comprarlo, automáticamente se te añaden las dos copelas, como yo hice con las delanteras. Al darle tú a añadir se te añaden dos. ¿Qué pasa? De que yo confié e hice lo mismo con las traseras. Ponía aquí abajo en stock y se me añadió una. Tenía que haberle dado yo manualmente a la hora de realizar el pedido, pero claro, yo confié. Y ese ha sido el problema. Al confiarme tan solo he pedido una. ¿Y ahora qué? Tengo que volver a realizar un pedido que me triga con una puñetera copela. Que sí, que también ha sido error mío, pero cuando yo añado dos es que confío ya. En fin, por parte de Autodoc es que dan ganas de meterle el dedo por el asterisco. El próximo vídeo quería cambiar ya los cuatro amortiguadores, quería cambiarlo todo, pero ahora no puedo. Y luego que me sirvan. Que ellos decían que no, me estaban mandando otros que eran iguales, pero bueno. En fin, este ha sido el vídeo. No me voy a enrollar más porque ya es suficiente, os he contado. Pero que sepáis la verdad. Que no siempre en los vídeos todo se ve muy bonito. Wow, esto es lo que promociona, está muy bien. No, que a veces también hacen cagadas, pero no solo en Autodoc, sino en todos lados, ¿sabes? Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que se solucione todo esto y poco más. Así que muchas gracias a todos y un me gusta. Por lo menos, para pagar la puñetera copela que falta. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito a todos.